Iván, con esos dos dedos, apretar la punta, pero no es... Hola, yo soy Flávia dos Santos. Video de hoy para los hombres, pero claro que ustedes mujeres también lo pueden ayudar. Pero es una duda frecuente, es un miedo, un fantasma. Al fin, ¿es verdad que con la edad se cae? Bueno, tema para hoy es para los hombres. Muchos de ustedes viven atemorizados, asustados, viven ahí enloquecidos con la idea de que el pene se va a caer con la edad. Mire, veamos la realidad. Un hombre, cuando está en sus... Opa, me cayó aquí un pedazo. En sus 15, 20 años, por supuesto que la erección es así, bastante hacia arriba. A los 20, se va estirando un poquito y quedando en ese ángulo. A los 30, él llega a ese ángulo. A los 40, empieza a bajar un poquito. A los 50, por ahí va. Y uno va manteniendo sus erecciones, pero en una otra altura. Lo que no significa que no pueda disfrutar del placer. Pero sí hay un mecanismo que ustedes tienen que tener presente, que es la testosterona. Mi gente, testosterona es la hormona masculina. Nosotras mujeres también la tenemos, pero en mucho menor cantidad. Ustedes hombres, cuando ya empiezan ahí a los 10, 9, 10, 11 años, es aquel momento que el niño va y empieza a tocar, ¿no? El pene así y la mamá entra en desesperación pensando que ya está haciendo algo. No está haciendo nada. Mamá, es la primera señal que la testosterona está diciendo, oiga, aquí estoy, existo. Después, esa testosterona vuelve con bastante carga en la adolescencia e empiezan los ejercicios masturbatorios. Y de ahí por adelante, esa testosterona va a acompañar a los hombres durante muchos y muchos años. Pero por supuesto que llegado a una determinada edad, por ahí después de los 45, 50, la testosterona disminuye, va cayendo. Y ustedes tienen que entender que la testosterona es fundamental para ustedes, hombres. La parte muscular, la parte de sintetización de las grasas, mal humor, caída de cabello, libido y por supuesto también las erecciones. Entonces, tener esa testosterona siempre bien controlada es importante. ¿Cómo? Con un examen de sangre. Si la testosterona se baja a largo de la edad, a largo del tiempo, los médicos tienen como hacer reposición de esa hormona en ustedes, hombres. Entonces, si uno ya está viendo que algo se está cambiando en el cuerpo, las erecciones no están tan firmes, tengo 40, 45, debería estar así, y estoy así, es hora de conversar con el médico y hacerse un examen. Pero ¿qué más ustedes pueden hacer para pasar de eso para eso? Ahí les tengo ejercicios, porque que se cae, se cae. Pero podemos combatir eso. ¿Ve? Un banano aquí no era plátano. Yo sé que ustedes querían plátano. Para que sientan lo que se sienten. Bueno, vamos para nuestros ejercicios. Mira, todo aquí tiene que ver con fortalecimiento del piso pélvico, o sea, esta zona entre el periné y el ánimo. Las mujeres aprendemos desde muy temprano a hacer los ejercicios de cake. Y los hombres también deben hacer. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ahí ese músculo que se llama pupo coxígeno? Oye, oye despacio cerebrito. Que es ese músculo que mantiene, que sostiene todos los órganos. Pero que si nosotros no lo ejercitamos, como ejercitamos bíceps, tríceps, abdomen, se pone flácido, se pone disfuncional. Entonces, hacer ejercicios de cake también es una necesidad para los hombres. Si ustedes no saben de qué músculo que estoy hablando del piso pélvico, a la hora que ustedes vayan a hacer chichir, apreten, controlen, retengan el chichir. Esos músculos que ustedes utilizan para retener la orina es el músculo pupo coxígeno. Y es ese músculo que toca ser trabajado. Pero entonces, ¿cómo trabajo? Mire, ejercicio de cake es para hacer todos los días, varias veces al día. Si ustedes están ahí, haciendo la barba, afeitándose, contrae, como si estuvieran contraendo para no hacer chichir. Cuenta hasta diez. Mira que es difícil, ¿sabes? Y suelta. Repite otra vez. Y suelta. Van en el carro, van en el transvileño, en el bus. Están sentados en la oficina. Apreta, apreta, nadie se va a dar cuenta. Eso es muy bueno, este tipo de ejercicio, porque nadie se da cuenta. Apreta y suelta. Apreta y suelta. Este tipo de ejercicio, ustedes deberían hacer como nosotras, mujeres, por lo menos tres veces al día. Por la mañana, mientras están afeitando, mientras están luchando, en la hora que están trabajando, y por la noche, cuando estén ahí viendo televisión, cocinando. Y en ese momento que uno está podiendo concentrarse en este tipo de ejercicio. La disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. Ahora, hay un segundo ejercicio, que también es muy bueno, pero es bien más difícil. Ustedes van a coger el pene de ustedes, y van con esos dos dedos, apretar la punta. Pero no es apretar la punta hasta que, ¡ah, tengo dolor! No, es apretar suavemente, de una forma que puedan estirar el pene. Cuando estén estirando el pene, de nuevo, contraer esos músculos de la zona pélvica, el músculo público oxígeno. Oye, oye, despacio cerebrito. Apretando la punta del pene, estirando el pene, ustedes van a contraer, contraer hasta 10 y soltar. Contraer y soltar. Es más difícil ese ejercicio porque requiere también que el pene trabaje. Pero es un ejercicio que tiene una funcionalidad impresionante, no solo para la disfunción eréptica, sino que también ayuda bastante en la ejaculación precoce. ¡Ah, caray, soy yo! Entonces, aquí es, primero de todo, tener conciencia de la testosterona de ustedes, en cuanto anda, porque esta hormona es clave en la vida sexual masculina. Y si ustedes tienen algo de duda, pidan ya al médico que les haga el examen. Segundo, ejercicios de Kegel, tres veces al día, por lo menos, como tres, cuatro veces a cada vez que lo hagan, contando hasta 10 y soltando. Y después, apretando la punta del pene, el glande, así, oh. Si el pene, si este aquí está muy grande para ustedes, no, no está. Para mí está normal, para usted puede ser que esté grande. Tienes mi respeto, Stark. Pero aquí, oh, apreta aquí la punta del pene, solo la punta. Estira, oh, digamos que el pene está así. Entonces, apreta, estira el pene apretando. Y ahí, de pie, ustedes van y contraen el músculo un poco oxígeno, ¿ok? Ese ejercicio tiene que ser hecho de pie, porque así ustedes pueden sentir y tener ese control de la zona pélvica. No es tan difícil. Y yo les garantizo que haciendo eso con mucha frecuencia, mucho juicio, de la misma manera que ustedes son disciplinados para cepillar los clientes, para afeitarse, para hacer ejercicio, para mandar los nudes para las viejas que no peyeron. Hagan sus ejercicios. ¿Sabe por qué? Porque les garantizo que ustedes van a llegar a los 99, Brasil, con erecciones de 15. ¿Y quién no quiere eso? Bueno, ¿les gustó? Claro que les gustó, por supuesto. Pero ya saben, suscríbanse a mi canal, dejen sus sugerencias, ideas de temas, preguntas, dudas, inquietudes, todo lo que quieran. Y por supuesto, síganme en mis redes sociales, arroba Flavio dos Santos. Les voy a comer el pan.